se ayudan con el mensaje pero hay un dato acá y es que en esa búsqueda, buscando las cabezas por así decirlo, los pastores nos encontramos algo y es que una una persona que ha creído que Jesús es el Cristo una señora a ella le había hablado, había compartido el mensaje a otras dos personas un matrimonio y entonces los invita acá a donde nosotros estábamos para que escuchara más el mensaje cuando ellos llegan ahí pues llegan deseosos nos sentamos y comenzamos a compartir el mensaje estas personas pues flotaron con el evangelio, confirmaron en sus vidas de que verdaderamente ese era el mensaje que era la fe correcta y que era por lo cual debían dar sus vidas hoy por hoy pues ellos están acá y están así que cuando viajamos a verles a Matanza para darles el mensaje o para tener alguna reunión cuando se ir allá pues ellos nos tienen un itinerario de personas para ir a ver ya tienen ajustado con ciertos pastores que nos esperan para llegar y darles el mensaje y entonces hemos visto como que el señor nos llevó a buscar las cabezas ahí pero él tenía personas preparadas que también no eran cabezas también no eran pastores pero eran un terreno preparado eran las semillas de mostaza algo bien pequeño pero que hace mucha influencia y entonces si nosotros analizamos donde se dio Tirano en este evento de Matanza pues ahí con él en el lugar donde ellos mismos nos juntaron o sea no tuvimos que hacer nada nosotros sino que ellos hicieron todas las coordinaciones hablaron con los pastores de la iglesia hicieron todas las coordinaciones ahí se hizo el trabajo por las calles se hizo en toda la región de ellos ahí y entonces vemos como el señor ahora vemos que él tiene preparados los dignos y los dignos pues dan fruto al 30, al 60 del 100 por 1 y ahí están ellos y ahí están podrán conocer después se está haciendo el evangelismo municipio por municipio o sea poblado por poblado hemos ido estando buscando casa por casa a la persona hay poblados que ya se han caminado enteros con el evangelio ya se han terminado muchos poblados por ejemplo el poblado de Amarillas ya se caminó completo otro es Cayo Ramona en la siena de zapatos también en la cabecera o sea el municipio de Galimete se caminó también completo casa por casa buscando al digno buscando a la persona preparada en el mes ya de agosto o sea el mes pasado se hace una incursión a Gramonte otro de los de los poblados de la provincia o sea en este caso un poblado del municipio de Jovey Grande se hace también una incursión a Unión de Reyes para hacer el evangelismo por las calles y se hace el trabajo ahí en las calles de Unión de Reyes buscando al digno al final el digno en las calles no lo encontramos lo que encontramos fue que el mensaje fue para seguir edificando a este grupo que se había levantado en Unión de Reyes tanto así que hoy el equipo de Unión de Reyes es más grande que el equipo acá de Jovey Grande han recibido muchas gracias de parte de señores se nos abren las puertas también a través de estos dos hermanos para ir y dar una conferencia en Santa Ana esto es en Matanza un poblado también de ahí de Matanza donde se lleva una conferencia de un día aquí existieron varias denominaciones voy a explicarles estaba la convención bautista pero había hermanos que eran Peter había un matrimonio que era de la Pentecostal Asamblea de Dios o sea que había no era solamente bautista o sea que había diferentes denominaciones y se pudo testificar ahí de que Jesús es el Cristo hay hermanas que han despertado ahí de hecho algunos han declarado ahora es que entiendo o sea que en Santa Ana pudieron comprender de que Jesús era el Cristo eh Joner pues hace una visita el hermano Joner representando el siguiente hace una visita allá a Hawái con la idea de hacer un recorrido por occidente para tratar de confirmar a las personas que se habían levantado o sea tratar de confirmar a los mismos que estaban atendiendo las regiones y pues nos nos incursionamos en un viaje hasta Pinar del Río donde desde Pinar del Río hasta Matanzas de retorno pues entonces estuvimos haciendo ese trabajo y en el camino pues entonces que era lo que hacíamos igual testificamos que Jesús era el Cristo en el camión un camión pues sentado allá atrás con condiciones los caminos de Pinar del Río saben igual se testificaba que Jesús era el Cristo se predicó se testificó allá en Pinar del Río y creemos que nada aunque no haya resultados tal vez como nosotros quisieramos positivos todos queremos en un trabajo una labor tener resultados positivos pero como los resultados son de señores entonces todos son positivos aunque para nosotros parezcan negativos y fue muy bueno se pudo compartir nos reunimos en Hawái Grande para hacer un trabajo de evangelismo por las calles porque nos estábamos centrando mucho en las afueras y entonces decimos Hawái Grande debemos hacer un trabajo y nos reunimos en un lugar donde le llamamos hoy el aposento alto y entonces pues ahí estuvimos una semana igual durmiendo en el piso 30 personas en una casa que no es muy grande una sala hasta en la cocina hubo que dormir y estuvimos testificando que Jesús era el Cristo los resultados pues nada estuvimos buscando el digno estuvimos buscándolo con la fede que está y creo que nos queda bastante terreno en Hawái Grande por seguir buscando en este mes pues ya en el mes de septiembre se incursiona a el pío una pequeña localidad también de Hawái Grande el de la cinta de Hawái y se lleva ahí el mensaje se comienza a predicar en este caso las mujeres el grupo de mujeres leyes más leyes ustedes las conocen las andan con nosotros comienzan a testificar que Jesús era el Cristo así pues se encuentran en casa por casa se encuentran con personas para poder testificar pero también se encuentran pastores y en este caso pues se encuentran con pastores de unitario y y que van a hacer pues irse tal vez discutir y y no se hablar de que si la trinidad existe no la trinidad existe no que hicieron entonces te explicaron que Jesús era el Cristo le dieron el evangelio no hay otra cosa que hablar y se pudo también dar testimonio ahí eh se hace con el deseo de poder ayudar a los hermanos que se habían levantado en Calimete en este caso uno de ellos nos acompaña ahora él es ciego pero ve porque cree que Jesús es el Cristo y con dos hermanas más se llevan hasta algo grande con la idea de darle un intensivo con el evangelio con la palabra para poder ayudarles y edificarles aún más para que puedan tener aún más el contenido de Jesús es el Cristo para poder enriquecerles y ayudarles con el testimonio y entonces ellos van hasta allá se comparte el evangelio con ellos son muy buenos y provechosos para ellos como le estuvimos diciendo pues en en Matanzas pues encontramos a este matrimonio que fue quien nos abrió las puertas para hacer el evento tirando a este matrimonio un detalle cariñosamente le decimos Aguila y Priscila ellos le llamamos así de esta manera son los dignos que encontramos no son pastores no son teólogos pero son los dignos que tenían preparados y están buscando y han hecho contactos y nos llevan a otros pastores nos llevan a muchos dignos entonces estos hermanos pues hacen la coordinación se hace el evento tirano allá se estuvo en una iglesia o en la única que se abrió porque las demás cerraron las puertas tenían planificado ser en Jabón Grande también se cerraron las puertas también de la iglesia asamblea de Dios no por decir que pero en este caso ellos se cerraron las puertas y se hizo todo se centró todo ahí en Matanzas que fue lo que se nos abrió y estuvimos compartiendo una iglesia que es de la denominación Iglesia Cristiana Reformada de Cuba y ahí se estuvo compartiendo fue un grupo de personas para allá donde estuvieron escuchando no creemos que hayamos encontrado ahí un digno aunque sí creemos que encontramos a una puesta alguien que puede ser puesta para alcanzar entonces otras regiones donde estaremos entonces llevando el mensaje próximamente estaremos continuando para llevar el mensaje y bueno a grandes rasgos esto es lo que lo que hemos estado realizando con una fe el Señor viene y si el Señor viene pues entonces ¿qué nos queda a nosotros? caminar con prisa a buscar los dignos que Él tiene preparados para que entonces junto a nosotros nos podamos llegar hasta lo último de la tierra y el Señor le bendiga muchas gracias 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 vamos a ver bien vamos a ver vamos a ver un minuto